¡Vamos! ¡Parao! 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 ¡Para ¡Cuidado ahí! Voy a luchar ahí. ¡Vale, burro! ¡Lázaro! ¡Sácala! ¡Sácalo, revienta! ¡Tú sabes cómo, pollo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A regresar! ¡Rápido, güey! ¡Allá atrás te quiero, güey! ¡De chingados, vale! ¡Pure él, güey! ¡Pégatele a él ahí en el medio! ¡Te quiero en el medio! ¡Sácala, sácala! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, marico! ¡Aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Al arco, al arco, al arco! ¡La última! ¡Traes a Juan! ¡Seúl por el otro lado! ¡Lleva, lleva! ¡Vale, lleva! ¡Métete, Flavio! ¿Quién segundos queda? ¡13 segundos, güey! ¡13 segundos! ¡Ya! ¡Feliz, Flavio! ¡Feliz, Flavio! ¡Los hermanos!